¡Mira, toma la panqueta! ¿Ya la ha estado trabajando, abuelo? No, le están jugando, me van a tirar a bajar. ¿Están dejando el timbre? ¡Ey! ¡Sáquenlo de la boca! ¡Ah! ¡No, vamos a ir! ¡Perdón! ¡Es para tocarar el timbre! ¡No es muy! ¿Qué te dice? ¡Una monja! ¡Una monja! Con la bandera de Venezuela dice que tiene cuatro años de puta. ¡A dónde? ¡Ah! ¡Pero no te la hiciste! ¡Pero no te la hiciste!